Desde 95 causando un problema, desde los 50 en revueltas cachijeras pero no tengo presiones Check it flow, my niggies, haciendo los videos hace full time A mi manera me ma money mami, asos wannabe soca, solo les ignoro Me mantengo elegante, con la music de los 90's, I am a keep it real No se confunda, coja modales, yo soy del hood, fake MC's, you know, yeah I am the young rapper, da tu desesperato, for real, con strikes on the ghetto Formulando full shit, representando siempre al mismo lato Da Northside, el mismo bando, Originos, el carter, a poquito style Andando ligero, siempre atento, perfil under, evitando comentarios Pero igual llego a tus lips, ey, check my shit, my niggies, hace full time Haciendo las lyrics, yeah, check my shit, my niggies Hace full time, aunque me falta, representando Origins Squad Hace full time, atento a la nota, en la Northside Hace full time, I got the power Haciendo los movies, in my place, y conmigo no puedes Yeah, hace full time, aunque me falta Origins Squad, representando Hace full time, aunque me falta Atento a la nota, en la Northside Hace full time, I got the power Haciendo los movies, in my place, y conmigo no puedes Hace full time, check my shit, my niggies I am original, soldado, a veces solo pienso en daño Me lleno panic, la gente me apesta Producto de mi Violetal System, con mis lyrics fantastics Fake MCs, you know, fakes, clan, open su culo Llegan las técnicas sensibles, como un táctil Viviendo Hip Hop, haciendo rap, hacer full time, you know El aflito con el swing, a media cruz y me avanzan Aplastando a wannabes, estilos básicos Impactando a sapos, con las skills del underground Jab, el champion sound, el momento crazy Suave, slowly, rápido, como usted quiera This is the style, from the Northside Hace full time, yeah, hace full time Representando Origins Squad, yeah Hace full time, atento a la nota, en la Northside Hace full time, I got the power Haciendo mis movies, in my place, y conmigo no puedes Hace full time, Origins Squad, representando Hace full time, atento a la nota, en la Northside Hace full time, I got the power Haciendo mis movies, in my place, y conmigo no puedes